Muy buenos días, los invitamos a tomar asiento. Si podemos tomar asiento para poder empezar la sesión de manera puntual. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a esta segunda jornada de CADE 2013. Como el día de ayer, les agradecemos si pueden apagar sus celulares y además no utilizarlos durante las sesiones, ya que estas pueden interferir con la transmisión que estamos realizando vía streaming. Si las personas que están atrás pueden acercarse a tomar asiento para ya poder empezar. ¿Puedo empezar? En logros, hoy tenemos ese recambio generacional. Vamos a empezar la sesión con el tema de la minería moderna y el compromiso con el futuro del país. Va a actuar como presidente de la sesión José Miguel Morales, abogado, que alguna vez declaró que nunca pensó dedicarse a la minería y ya tiene varios años en el sector. Ha sido presidente de la sociedad nacional de minería, petróleo y energía, presidente de la CONFIEP y también presidente de Empresarios por la Educación. José Miguel. Hoy, todas nuestras actividades, desde las complejas hasta las más cotidianas, se relacionan directa o indirectamente con la minería, con los metales, materiales, procesos, productos y recursos que ella crea y sustenta. En el Perú, tenemos una tradición minera milenaria. Con gran ingenio y dedicación, hemos sabido aprovechar desde hace más de 6.000 años nuestra gran riqueza natural. Con esta experiencia y especialización, estamos en camino a un desarrollo minero moderno y responsable, con el esfuerzo de empresas nacionales y extranjeras de primer orden. Juntos hemos convertido al Perú en un referente a nivel mundial, tanto por nuestro crecimiento económico como social, a un ritmo superior al promedio de la región. Es así que con el aporte de la minería, en conjunto con otros sectores, continuaremos impulsando el sustancial crecimiento de nuestro país. Razón para sentirnos orgullosos de ser mineros. Pero aún más, orgullosos de ser peruanos. Estimados amigos, tengan todos ustedes muy buenos días. El sector minero tiene el honor y la responsabilidad de ofrecer la primera presentación en este CAE de los 51 años. Nos sentimos muy honrados por esta designación, pues el sector ha sido en estos primeros 50 años de CAE uno de los principales promotores del desarrollo con la consecuente contribución a la reducción de la pobreza en el país. Estamos seguros que continuará haciéndolo en los siguientes años, tal como lo pretenden demostrar la presentación que haremos. Debo rendir homenaje a lo que con entusiasmo, terquedad y paciencia lideraron estos 50 años de crecimiento del sector, enfrentando todo tipo de adversidades, primero la geográfica, luego la política de los años 70 y 80, en que con medidas políticas y económicas absurdas quisieron dejar fuera la actividad minera a la inversión privada. Pero fuimos tercos y pacientes. Invertimos cuando las circunstancias recomendaban no hacerlo. Hoy podemos ver el fruto del trabajo de esos años, representado por un grupo importante de empresas peruanas que surgieron a partir de la nación del Código de Minería de 1950, las que en un momento se llamaron la Mediana y Pequeña Minería y que hoy han crecido, en algunos casos, a nivel internacional. Podemos afirmar que este código es la base para el desarrollo de la minería moderna en el Perú. En el sector minero, cabe destacar, en estos 50 años, la decisión de los accionistas del Estado del Perú, Azarco, Cerro, Newmont, First Dodge, que en el año 1969 apostaron por el Perú, a pesar de la adversidad del entorno político-económico e invirtieron más de 800 millones de dólares para hacer realidad el proyecto Coajón. Paralelamente a esta inversión, fueron los mineros peruanos, medianos y pequeños, los únicos que invirtieron en el Perú, creciendo de esa manera, Retamas, Horizonte, Minsur, Raura, Atacocha, Milpo, Hoshin, Volcan, Buenaventura y Poderosa, entre otras, que es muy difícil nombrar a todas. Las que empezaron a atraer una nueva tecnología. Todas ellas, tanto las extranjeras como las nacionales, demostraron en conjunto que el sector privado minero invierte a largo plazo, pues cree en el Perú más que en el gobierno de turno. Luego, a principios de los 90, en el zenith del terrorismo, Newmont y Buenaventura apostaron por invertir en el país, poniendo al Perú nuevamente en la mira de las principales empresas que desarrollan proyectos mineros a nivel mundial. Inmediatamente, Barrick, BHP, Felsdodge, Oil Freeport McMoran, Glencore Strata, Angloamerican, Goldfields, Riotinto, Teccominco, Mitsubishi, Sumitomo, Chinalco, Minmetal, Sinjin, entre otras, no dudaron en invertir en el país, sentando las bases para hacer crecer el Perú a los niveles que viene haciendo. Con ellos, llegaron técnicas de avanzada e inversiones cuantiosas. La primera fue Antamina, en el año 2000, y tomaron la sabia decisión de comprar en el Perú la mayoría de los bienes y servicios que requieren, creando con esto la masa crítica que promovió la creación de una importante industria peruana alrededor de la minería. He tenido la suerte de vivir los esfuerzos y los logros del sector durante los últimos 45 años, sobre todo desde 1970, en que he aprendido de la economía, tenacidad, optimismo, inteligencia y transparencia de don Alberto Benavides de la Quintana, con quien sigo trabajando y quien hoy, a sus 93 años, sigue siendo un ejemplo. Vivimos momentos de expectación en la minería, pues sigue evolucionando hacia una minería cada vez más moderna, pero se mantienen intactos el gran amor por el Perú, el interés por la inversión, el desarrollo social y el asumir retos y desafíos como los de antaño, a los que deben sumarse y complementarse la modernidad con jóvenes talentos que, imbuidos de los mismos principios, sumen para la sostenibilidad de este sector. Dejo con ustedes para la presentación a una parte de un grupo de peruanos que están dedicados a la actividad minera y que hoy se comprometen ante ustedes en llevar en los próximos 20 años a que la actividad minera contribuya a través de sus inversiones y con el apoyo del Estado y la sociedad en su conjunto a seguir impulsando el crecimiento del país y reducir aún más la pobreza. Nos vamos a permitir presentar un video que demuestra la evolución de la minería hasta el día de hoy. Muchas gracias. 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 La evolución de la minería nos deja un legado importantísimo pero sobre todo un reto enorme seguir construyendo un país con oportunidades para todos. Para sacar adelante este reto se requiere una continuidad y el aporte y participación de todas las generaciones de peruanos. Si bien los jóvenes le pueden poner el ímpetu y la fuerza hay una madurez y experiencia que traen otras generaciones que son fundamentales para asegurar los resultados. Así que, José Miguel, no te escapas de seguir comprometido. Damos paso a la... Damos paso a la... Perdón. Ya. Perdón un segundo. Si me pueden dar el... Como han podido ustedes ver en el video, la minería ha evolucionado. Estamos ahora frente a una minería moderna con tecnología de primer nivel y las más altas exigencias que busca ser cada vez más competitiva lo cual ha ocasionado que el Perú esté en los primeros lugares del mundo de países mineros con alto impacto económico que dinamiza de una manera indirecta e indirecta toda la economía nacional inclusiva porque se desarrolla en zonas donde otras empresas o instituciones no llegan y al llegar trae servicios que de otra forma no estarían disponibles para estas poblaciones y socialmente comprometida con los más altos estándares de seguridad, de cuidado ambiental y de salud. El 64% de la población considera además que esta actividad es una actividad fundamental para el país y como podemos ver en la última encuesta de Arellano Marketing es además el sector preferido por el 40% de los peruanos como ideal para trabajar ahí. sin embargo únicamente el 20% de los peruanos tiene una opinión positiva con respecto a las empresas mineras. Existe un 48% de la población que no tiene una posición ni buena ni mala con respecto a la minería con lo cual queda un porcentaje muy alto de la población susceptible a percepciones negativas o prejuicios con respecto al sector. Como lo podemos ver en este cuadro en el que el 78% de las percepciones negativas hacia la minería consideran que la minería contamina el ambiente cuando pese a que hay de vez en cuando unos casos aislados menores la gran mayoría de la minería moderna responsable cumple no solamente con los estándares ambientales peruanos sino con los estándares más altos a nivel mundial 46% opina que causa enfermedades 32% que corrompe a las autoridades 25% que aumenta el costo de vida y los precios 23% que generan ganancias pero que no retribuyen lo suficiente y como vamos a ver más adelante esto no puede estar más lejos de la realidad la percepción además sobre la actividad minera está influenciada negativamente porque gran parte de la población no entiende no marca la diferencia entre la minería moderna responsable y la minería ilegal y esta diferencia esta confusión tiende a repotenciar estas percepciones negativas y prejuicios lo cual además entre otras cosas ocasiona paralización de proyectos mineros como podemos ver del total de la cartera de proyectos mineros el 42% se encuentra paralizado por conflictos mineros por conflictos sociales de 124 conflictos sociales que hay en el Perú el 76% es decir 94 conflictos están vinculados a la actividad minera y a estas percepciones o prejuicios y además como país hemos perdido atractivo como destino de inversión pasando en el ranking del Instituto Fraser del puesto 8 de 71 países en el año 2008-2009 a pasar al puesto 38 de 96 países en el ranking del año 2011-2012 lo paradójico es que esta situación se da a pesar de todo el impacto positivo que la minería tiene en el país es uno de los mayores contribuyentes al PBI hemos pasado de contribuir 5% de un PBI de 63 mil millones de dólares en el año 2001 a contribuir el 10% de un PBI de más de 200 mil millones de dólares en el año 2012 es también uno de los principales contribuidores al fisco representando el 26% de lo recaudado por impuesto a la renta por la SUNAT en el año 2012 es la principal actividad exportadora del país representando el 56% del volumen exportado en el año 2012 genera más de 2 millones de empleos directos e indirectos a nivel nacional con sueldos de su personal obrero que están por encima más del doble de la media nacional el impacto de más no solamente está en el sector sino que es un impacto que se ve en toda la economía podemos ver por ejemplo dos sectores el sector metalmecánico y el sector maquinaria de equipo en el año 94 la minería representaba el 3% del negocio del sector metalmecánico en el Perú en el año 2007 representaba el 44% de los negocios de ese sector lo mismo sucede en el sector maquinaria de equipo el 94 representaba el 12% en el año 2007 37% estos son datos además antiguos estamos convencidos de que las cifras si hubieran cifras más recientes estos números serían incluso mejores no solamente eso sino además que el valor que genera la minería es un valor que se reparte en toda la economía de todos los ingresos generados por el sector en el año 2012 de acuerdo a este estudio de apoyo vemos que el 40% fue para cubrir los costos operativos lo cual genera valor para contratistas para proveedores empresas de servicios 22% es reinvertido para mantener o para crecer los negocios generando también negocio para muchas otras personas instituciones el 14% es para el Estado en términos de impuestos y tributos 11% son pagos a los trabajadores 4% gastos administrativos que además también son repartidos entre trabajadores y otras empresas de servicios y el 9% es el remanente para la compañía el cual muchas veces una parte importantísima es además redistribuida dentro de la compañía y esto además en un contexto de precios muy alto como fue el contexto del año 2012 2013 con precios más complicados este remanente es incluso bastante menor tenemos además el orgullo de que Perú es no solamente un líder regional es un líder mundial en la producción de cobre de plata de zinc de estaño de plomo y de oro Perú ya juega en las grandes ligas y además las principales empresas extranjeras del mundo ya están operando en el Perú esta paradoja en la que vemos las grandes contribuciones del sector pero que no necesariamente corresponden a lo percibido por la población tiene que romperse debemos pasar de aceptar la actividad minera a apoyarla y a sentirnos orgullosos de ser mineros hay acciones del Estado la sociedad y el sector privado que ya están generando resultados hay muchas iniciativas en marcha como por ejemplo las mesas de desarrollo esfuerzos de desarrollo de comunidades leyes ambientales y de cierre de minas diseño de lineamientos de diálogo y sostenimiento medidas para acelerar los trámites que están teniendo efectos muy positivos y que tenemos que seguir apoyando pero creemos que para maximizar el impacto para poder romper esta paradoja tenemos nosotros que reforzar nuestras acciones en el mediano y en el largo plazo en el Perú el Estado comparte además esta visión como lo podemos ver en el discurso de cierre de la última convención minera perumín en Arequipa en palabras del presidente Humala la minería no es una actividad de corta duración es una actividad compleja y planificada transversal que genera demanda y que anima de este modo la productividad de otros sectores incrementando la competitividad general del país la nueva minería consolida nuestro presente da empleo directo a casi dos millones de personas con la ejecución de proyectos no puede tardar años en permisos y expedientes que van de un lado a otro el Perú siempre siempre ha sido considerado un país minero pero como hemos visto se ha producido un salto cualitativo expresado no solo en el hecho de que producimos más sino que también lo hacemos de manera responsable el Estado tiene que hacer su parte a fin de ganar competitividad y mi compromiso está en ello asimismo en garantizar un diálogo constructivo con las comunidades a quienes convocamos en este esfuerzo de desarrollo y forjar juntos el gobierno las empresas y el pueblo un futuro del cual todas y todos nos sintamos orgullosos estamos convencidos que con esta alianza que menciona el presidente Humala entre el Estado la población y el sector minero el gran ganador será el Perú adicionalmente a estos esfuerzos que se han comentado la Sociedad Nacional de Minería ha hecho un trabajo excepcional para plasmar un plan estratégico que deberá guiar al sector durante los próximos años para que conozcan este plan con mayor detalle los dejo con Juan Luis Kruger para alcanzar cualquier objetivo empresarial se requiere no sólo una visión clara de lo que se quiere lograr sino también un plan de acción concreto que permita hacerlo consolidar y desarrollar la minería moderna en el Perú es el objetivo que queremos alcanzar tenemos 54 mil millones de dólares en proyectos de inversión que tienen que materializarse la pregunta que nos hacíamos es cómo hacemos para alcanzar y para ello hace algo más de un año en la Sociedad Nacional de Minería decidimos contratar y juntarnos armar un equipo de trabajo con consultores de primer nivel internacional para que nos ayuden a desarrollar una hoja de ruta que identifique la agenda estratégica de nuestro sector para consolidar el desarrollo de la minería moderna el objetivo estaba claro desarrollar y consolidar la minería moderna en el Perú pero se habla mucho de la minería moderna y quizás debemos preguntarnos ¿qué es la minería moderna? la minería moderna es aquella que articula tres pilares claves el primero el interés social a partir del cual la minería es un catalizador para el desarrollo sostenible de nuestras comunidades de área de influencia es realmente un puente para el desarrollo no debe ni pretende ser un sustituto al Estado en su rol es más bien un ente promotor capaz de triangular los esfuerzos para lograr el desarrollo el segundo interés es el interés ecológico que consiste en mitigar cualquier posible impacto ambiental que se genere en nuestras actividades cumpliendo con los más altos estándares ambientales que ya existen en nuestro país y usando la tecnología de punta disponible y el tercero es el interés económico que no es otro que poner en valor los recursos minerales que nuestro país tiene atrayendo y generando inversión que constituye el motor fundamental para el crecimiento sostenible de nuestro país teniendo el objetivo claro debíamos evaluar cuál era nuestro punto de partida dónde estamos hoy somos competitivos cómo hacemos para que la inversión venga a nuestros proyectos y no se vaya a otros países y así evaluamos a nuestro país o la actividad minera en el Perú en cuatro dimensiones la primera la calidad de los recursos minerales la segunda la competitividad en costos y capital la tercera el marco institucional vigente y la cuarta el marco social vigente en cuanto a la calidad de los recursos minerales nuestro país es realmente privilegiado hemos sido somos y seremos un país minero por definición tenemos una calidad y cantidad de recursos geológicos muy grandes considerando incluso lo que tenemos por explorar el potencial es muy muy grande entonces geológicamente hablando tenemos una ventaja competitiva prueba de ello es no solamente que somos un país hoy día como dijo Ignacio que está en el ranking top en producción de los principales metales sino que nuestras reservas también nos ponen en una situación privilegiada tenemos las reservas minerales más grandes del mundo en plata y estamos dentro de los primeros o top 5 en los principales metales básicos del mundo en cuanto a la calidad de nuestros recursos nuestras minas de oro por ejemplo tienen las más altas leyes a nivel mundial y por qué no decir que tenemos las leyes más altas del mundo en estaño también por ejemplo pero esta riqueza de nada sirve si no la podemos explotar de manera eficiente y competitiva con costos que permitan rentabilizar las grandes inversiones de capital que nuestra industria requiere entonces la pregunta es si realmente somos competitivos en costos y si tenemos la capacidad de desarrollar y operar proyectos de clase mundial y la respuesta es contundente si lo somos y por qué los siglos de minería en nuestro país nos han permitido desarrollar profesionales y técnicos de primer nivel que aplicando las tecnologías más modernas nos han convertido en un referente a nivel mundial en cuanto a eficiencia operacional por ejemplo ustedes sabían que el costo operativo del 70% de los proyectos de cobre tienen costos esperados de producción por debajo de la media de los proyectos que se pueden desarrollar en el mundo eso nos pone en una situación muy expectante y que claramente favorece a que podamos desarrollar nuestros proyectos ahora bien ¿por qué no se desarrolla? ¿qué otros factores clave necesitamos trabajar para desarrollar nuestros proyectos? y uno de esos factores clave es el impuesto los impuestos o la carga tributaria que los distintos países imponen a la minería y en este tema estamos en un punto en el que si nos comparamos con los otros países de la misma liga vale decir aquellos países que realmente son mineros como pueden ser Australia Chile Sudáfrica Canadá e incluso Estados Unidos vemos que el Perú con el régimen tributario actual es el más alto esto constituye un factor que debemos tener en cuenta puesto que podría a futuro impactar la competitividad del sector si somos tan competitivos entonces ¿qué necesitamos hacer para avanzar a mayor velocidad con nuestros proyectos? en las otras dos dimensiones o ejes la institucional y la social claramente existen oportunidades de mejora en cuanto al marco institucional es fundamental que haya mayor claridad pero sobre todo estabilidad y predictibilidad en las reglas de juego contamos con un marco legal adecuado pero en los últimos años se han dado determinadas normas tal vez con la mejor intención pero cuya indefinición y falta de claridad generan algún ruido innecesario entre los inversionistas mencionaremos tres la ley de consulta previa y su reglamento la creación del cenace y la zonificación ecológica económica el respeto y el cumplimiento a la ley es un factor clave para el desarrollo de nuestra industria por ejemplo en las zonas de operaciones de las empresas mineras se ha hecho muy común el bloqueo selectivo de vías como una medida ilegal de presión para negociar acuerdos esto no debería ser tolerado por ninguna autoridad sin embargo nadie es procesado por violar esta norma con respecto al tiempo de obtención de permisos entendemos la excesiva carga de la administración pública y saludamos las normas que promulgó el ministerio de energía y minas para solucionar algunos cuellos de botella pero en muchos casos aún no hay certeza en cuanto a los plazos lo cual afecta las decisiones de inversión de igual manera en el marco social tenemos que trabajar como vimos en la presentación de Ignacio a pesar del trabajo que la minería moderna realiza día a día con las comunidades de su entorno la mayoría de conflictos sociales están relacionados y afectan nuestros proyectos y operaciones según la defensoría del pueblo el Perú tiene el mayor número de conflictos sociales relacionados a industrias extractivas en América Latina se ha avanzado gracias a la labor del Estado como árbitro y promotor del diálogo pero la conflictividad sigue siendo un factor crítico para atraer nuevas inversiones tenemos también que trabajar en la percepción sobre nuestras actividades la opinión pública sigue asociando a la minería con la contaminación ambiental el uso desmesurado del agua y otras prácticas alejadas del concepto de minería moderna la realidad es muy diferente a la percepción pero finalmente las percepciones se convierten en realidades y tenemos que trabajar en esto con el diagnóstico de la situación de partida claro definimos entonces nuestra hoja de ruta con cinco objetivos estratégicos para desarrollar la minería moderna y que creemos nos permitirán atraer y empujar con mayor fuerza y velocidad los 54 mil millones de dólares que tenemos en inversión el primero es aumentar la certeza en la implementación del marco legal vigente el segundo es optimizar el tiempo de aprobación de los permisos el tercero propiciar el desarrollo económico y humano el cuarto asociar a la minería con la excelencia del agua somos una actividad comprometida fundamentalmente con el agua y tenemos que lograr que se nos asocie como tal y finalmente mantener la competitividad de nuestro sector ¿y qué vamos a hacer para alcanzar estos objetivos? tenemos iniciativas concretas con equipos de trabajo que ya están trabajando de manera muy articulada con el gobierno y con las comunidades a todo nivel en lugar de entrar al detalle de cada una queremos resaltar los temas de mayor preocupación y sobre todo los avances positivos que se están logrando en el caso de mejorar o aumentar la certeza en el marco legal pensamos que se requiere trabajar en tres temas muy importantes el primero es la ley de consulta previa la cual ha creado falsas expectativas desde su promulgación puesto que las poblaciones piensan que otorga un inexistente derecho a vetar proyectos de igual manera el procedimiento para su aplicación aún no queda del todo claro y el único proceso que se ha llevado a cabo ha tomado aproximadamente un año en el caso del SENACE es razonable crear una ventanilla única para las aprobaciones de los permisos ambientales pero debemos evitar que no se convierta en un cuello de botella para ello dotarla de los recursos con debida experiencia y conocimiento es clave se necesita que se produzca una transferencia efectiva de ese conocimiento en este caso por ejemplo del Ministerio de Energía y Minas al SENACE la zonificación económica ecológica es un proceso que busca delimitar qué actividades económicas se deben desarrollar en algunas regiones de nuestro país lamentablemente no se ha estado utilizando la información sobre las riquezas del subsuelo y el potencial minero de estas zonas descartando así de plano y sin utilizar información geológica una actividad importante como la minería un caso concreto es el de Cajamarca en donde prácticamente después de este proceso no podría hacerse minería en el resto de zonas que aún no se han explotado por lo tanto es importante que este proceso se lleve a cabo pero de manera técnica y tomando en cuenta el potencial minero de cada área con respecto a los procesos y los tiempos para aprobación de los permisos en este tema el Ministerio de Economía ha tomado la iniciativa de crear un grupo de trabajo que identifique cuellos de botella y genere las condiciones para destrabar los procesos administrativos en todos los sectores que podrían estar retrasando las inversiones esto es muy importante y es muy destacable el trabajo de este grupo de trabajo sin embargo deberíamos apuntar a una reforma del aparato estatal que permita contar con funcionarios públicos capacitados en cada rama técnica y que no tengan temor de aprobar un permiso o una licencia cuando se cuenta con todos los requisitos para su otorgamiento en lo que respecta al propiciar el desarrollo económico y humano debemos seguir trabajando en construir relaciones armoniosas con nuestras comunidades articulando esfuerzos colectivos para lograr el desarrollo sostenible eso es clave e imperativo la generación de oportunidades de capacitación y empleo es fundamental para desarrollar clústeres en las zonas de operación en esa tarea estamos embarcados y debemos reforzar nuestras acciones por el lado del gobierno vemos con mucho interés el trabajo de la oficina de diálogo y sostenibilidad de la PCM que está ejecutando una estrategia con resultados favorables para reducir la conflictividad mediante la instalación de mesas de desarrollo se asegura la participación del estado usualmente ausente a través de los representantes de los ministerios convocados en los procesos de diálogo esto permite que las empresas sean un actor más que colabora con el desarrollo de la comunidad mientras que el estado cumple con un rol activo en la solución de los problemas de la población se está haciendo un buen progreso también en propuestas para mejorar la distribución de los recursos generados por el canon y mejorar el esquema de obras por impuestos esto es fundamental para consolidar el rol de la minería moderna como promotor del desarrollo en el tema de asociarnos y asociar a la actividad minera moderna y responsable con la excelencia en el agua claramente tenemos un problema de credibilidad nosotros sabemos que somos una industria que cuida el agua que usa la mejor tecnología disponible y que tiene un uso mucho menor del agua comparado con otras actividades sin embargo las poblaciones consideran que somos una amenaza para las cuencas es necesario que un ente autónomo de prestigio y con alto nivel técnico intervenga para dar tranquilidad a las poblaciones sobre el real uso del agua en la minería saludamos que el gobierno y en particular la ANA hayan tomado la iniciativa pública privada de crear un instituto del agua en el Perú vemos con expectativa su creación y puesta en marcha la competitividad es la clave para consolidar y desarrollar la minería en el Perú no podemos permitirnos caer en los rankings de competitividad mundial por el contrario debemos ser proactivos para tomar acciones que nos permitan mejorar nuestra posición relativa en la industria para ello debemos monitorear permanentemente las variables claves que pueden impactar la competitividad del sector de manera integrada y articulada con las autoridades y con todos los grupos de interés relevantes la hoja de ruta para desarrollar la minería moderna está definida y consensuada vemos con mucho optimismo que ya se esté avanzando en muchos de los temas estratégicos identificados con el trabajo conjunto del sector y del gobierno ahora depende de todos nosotros los mineros y no mineros lograrlo los compromisos que hoy asumimos están alineados con nuestra agenda estratégica y para presentárselos los dejo con Ernesto Valareso muchas gracias 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 bueno ¿cómo apoyamos este plan estratégico que Juan Luis ha contado y cómo apoyamos en liberar estos 54 mil millones de dólares que están ahí en cartera sin poder ejecutarse somos una industria estratégica del Perú con un efecto multiplicador súper importante todos lo reconocemos esta es una responsabilidad que tomamos nosotros los mineros muy muy en serio pero a pesar de haber logrado mucho y esto quiero reafirmarlo los compromisos que venimos a contarles a ustedes hoy día son en adición a todo lo que en el día a día la minería moderna responsable está haciendo no sólo hoy sino en los últimos muchísimos años la verdad es que yo hace 20 años que trabajo en minería y es impresionante lo que deja la actividad minera en zonas donde efectivamente no llega nadie solo a nosotros esto es en adición a y reconozco con mucho orgullo a los mineros veteranos y gracias a ellos estamos acá y reconozco todo lo que se ha hecho en los últimos años y nuestro rol es seguir haciendo lo mismo y ojalá podamos hacerlo un poco mejor a pesar de todo esto creemos y sabemos que la minería puede lograr mucho más y a eso hemos venido hoy día a contarles algunas ideas el sector minero ha escogido cuatro áreas claves para desarrollar ciertas acciones he dicho sector minero y esto me parece importante recalcarlo es el grupo de mineros el sector minero que estamos aquí representados por nosotros hablando con estos compromisos lo que queremos es reafirmar el compromiso con el país estas cuatro áreas claves son vamos a hablar del tema ambiental vamos a hablar de desarrollo vamos a hablar un poquito de agua y minería ilegal porque hemos escogido estas áreas claves porque creemos que tienen un impacto realmente importante en el Perú y donde creemos también además que podemos dar nuestro grano de arena dentro del tema ambiental específicamente me quiero referir a los pasivos mineros ambientales ¿por qué escogemos y por qué queremos hablar de pasivos mineros ambientales? el 80% de pasivos mineros ambientales del país no cuenta con planes de cierre definidos el estado requiere soporte técnico para poder hacerse cargo del cierre ordenado responsable de estos pasivos mineros ambientales además estos pasivos mineros generan realmente un daño a las poblaciones aledañas y no aledañas también por último realmente afectan el tener estos pasivos mineros vigentes afectan la buena imagen de la minería formal y responsable que es de la cual les hemos venido a hablar el día de hoy nuestro compromiso con el tema de pasivos mineros ambientales es entregar al estado los estudios técnicos para la remediación de cinco pasivos ambientales mineros que estén bajo su responsabilidad ¿cómo vamos a hacer eso? primero hay que identificar estos cinco pasivos mineros junto con el estado y entes especializados que estén generando impactos negativos a la población después el sector minero financiará los estudios técnicos para poder corregir la remediación de estos mismos estos estudios está además decir emplearán las mejores prácticas mundiales en materia ambiental el estado continuará encargado de ejecutar el cierre de estos pasivos mineros el estado es el responsable de cerrarlos le faltan las capacidades técnicas le faltan los estudios es ahí a donde entramos nosotros se busca colaborar con el estado entonces para cumplir con esta para ayudarlo a cumplir con esta responsabilidad y la plata está ahí los fondos existen el banco mundial una vez estuvo muy interesado en apoyar a solucionar este problema se puede volver a retomar activos mineros algo de plata hay FONAM entonces la plata está disponible para poder ejecutar esta iniciativa pasamos a la segunda área clave promoción de desarrollo y aquí podríamos hablar de desarrollo productivo de infraestructura de salud no ayer hemos escuchado hablar bastante y ya vienen bloques respecto a la educación hemos escogido hablar sobre promoción del desarrollo pero enfocados en educación la educación es la base del desarrollo humano eso está es indiscutible y bastantes más expertos que yo en la materia lo dirán pero es la base del desarrollo humano el aislamiento físico nuestras poblaciones aledañas donde está la actividad minera la educación que llega a estos sitios realmente no es de la mejor calidad de más está decirlo los que hemos podido estar en muchos colegios en las alturas cerca de nuestras poblaciones podemos dar fe de que existen aulas multiaños donde un profesor le da clases a chicos de primero segundo tercero cuarto y quinto y media a la vez la infraestructura no es la más adecuada en fin tenemos que tratar y vamos a apoyar esta iniciativa es la base de todo la educación mantiene a las poblaciones al margen del progreso del país se habla mucho de inclusión esto no es inclusivo lo que está sucediendo con la educación en nuestras áreas de influencia no es inclusivo afecta el desempeño de los profesores y impide el acceso a plataformas educativas que puedan generar y puedan mejorar los niveles en esta materia nuestro compromiso con la promoción del desarrollo con respecto a la educación es acercar la educación y la conectividad global a 10 centros poblados a través de conexión a internet que les permite el acceso a las mejores plataformas educativas esto no es nuevo y hay ejemplos palpables como Chalhuanca Chalhuanca Digital se le llama sé que Southern Chalhuanca fue hecho por Hoshir sé que Southern está en una iniciativa muy muy interesante también para apoyar esta iniciativa bueno ahora el sector minero se compromete públicamente a implementar 10 centros poblados adicionales además de lo que cada empresa quiera y esté haciendo en su área de influencia el plan de acción con el apoyo de una institución especializada tendremos que escoger evaluando bien el beneficio para la mayor cantidad de niños y profesores estas 10 poblaciones se creará un centro digital en cada una de ellas que servirá como plataforma educativa para esta población y zonas aledañas lo que sucede en las altas en las alturas digamos es que muchos niños de varios poblados pequeños se juntan y caminan kilómetros y a veces horas en el centro poblado más importante y es ahí donde estudian lo que se trata es de buscar estos sitios eso fue Chalhuanca y hacer ahí este centro digital el centro digital se utilizará principalmente como plataforma educativa y también como plataforma para el desarrollo de empresarios locales un ejemplo nada más chiquito una persona de una comunidad muy cercana a donde operamos nosotros comenzó a capacitarse en cabinas de internet en páginas web bueno este chico hoy día le da servicio desde su casa en Trujillo porque ya no vive en Cajamarca a varias empresas multinacionales de mantenimiento de sus páginas web es acercar el mundo realmente a personas que estaban aisladas en su totalidad se buscará acuerdos con el ministerio de educación para ver cómo nos puede de transportes y comunicaciones perdón pero también con el ministerio de educación a ver cómo nos pueden ayudar empresarios por la educación para usar estos centros digitales como plataformas educativas y donde se puede impartir educación de mejor calidad los beneficios bueno inclusión esto es acercar a las poblaciones al mundo decirles que no están solos mostrarles que no están solos beneficios tangibles mejor en el nivel educativo oportunidad de acceder a información y noticias en tiempo real en fin incrementar la productividad de los negocios agilizar sus trámites personales institucionales etcétera en camisea me estaban contando por ahí la vez pasada en una audiencia pública una comunidad el presidente de una comunidad se para la gente estaba un poco asustada uy ahora que nos van a pedir lo que querían era que por favor les digan cómo sacar un DNI esto ayuda es impresionante eso existe en el siglo XXI en nuestro país no podemos esperar más no podemos esperar más esto es primordial lo podemos hacer y nos comprometemos a ello el agua tema tan en boga nuestra tercera área clave algo que me sorprendió cuando preparábamos esta presentación y creo que no es conocido por muchos bueno el agua es uno de los principales bienes del ser humano eso no lo tengo ni que decir y el cuidado del agua es es ha sido es y será siempre nuestra prioridad en mi un antiguo jefe y no he tenido muchos una vez estábamos tratando de abrir un proyecto y me dijo perfecto Ernesto estás encargado la responsabilidad es tuya pero eso sí no tocas el agua de la zona a caray bueno imagínense eso es lo que tenemos en la cabeza así tratamos de hacerlo y y está como lo dijo Juan Luis en nuestro ADN en nuestras políticas y realmente vivimos cuidando el agua que utilizamos es uno de nuestros principales compromisos seguirá siendo en fin datos importantes y relevantes que yo no tenía no los tenía tan claros hasta antes de preparar esto el Perú está dentro de los 10 países con mayor recurso con mayor disponibilidad de agua en el mundo el 90% de esta agua se desperdicia todos ustedes tienen una botella de agua imagínense que toman un trago y el resto la botan bueno eso está sucediendo en este país el 90% del agua no se utiliza supongo que termina en el mar y sólo el 0.13% del total de agua se utiliza en minería este es un dato real no es invención sin embargo la percepción que nos dan los medios y lo que creemos que es y mucha gente se la cree es todo lo contrario ¿dónde está el problema? perdón 40% de las familias tiene menos de 12 horas al día agua potable en el siglo 21 todavía en el Perú muy poca gente tiene agua potable y en muchos lugares no existe conciencia del cuidado del agua y aquí me quiero parar un ratito no hay educación con respecto al agua lo que tenemos que hacer y lo que queremos hacer es educar educarnos también en cómo aprovechar mejor el agua toda esta agua que se desperdicia cómo la aprovechamos mucho hablamos de cuidar ese punto 13% del agua hay que cuidarlo y lo cuidamos ya se los expliqué pero cómo aprovechamos ese 90% ahí está el kit del asunto no llegamos ahí todavía nuestro compromiso con respecto al agua es financiar estudios y generar convenios para promover la mejora en el aprovechamiento disponibilidad y cuidado del agua en tres subcuencas importantes del país cómo haremos esto se trabajará con especialistas para que viendo el beneficio que generan estas subcuencas en las regiones podamos escoger las tres materia de estudio y la implementación de esos estudios deberá generar un mayor impacto positivo en las áreas de influencia sin lugar a duda nuestra cuarta área clave minería ilegal y creo que un gráfico y una foto dice mil palabras ¿no? minería ilegal es eso lo que ustedes están viendo en esa foto impresionante ¿por qué hemos elegido minería ilegal? número uno y voy a resumir esta lámina número uno porque la minería ilegal denigra al ser humano realmente denigra al ser humano es la actividad más corrupta percibida como la actividad más corrupta de este país otro punto importante es que destruye y envenene el medio ambiente y ese es un hecho tangible y lo vemos en las noticias todos los días destruye y envenene el medio ambiente y el tercer punto no menos importante es que el gobierno ha iniciado una campaña frontal en contra de la minería ilegal y esto es una oportunidad para nosotros los mineros que no podemos desaprovechar tenemos que apoyar al gobierno en esta lucha frontal contra la minería ilegal estamos aquí para hacerlo los impactos de la minería ilegal algunas no voy a entrar a detalles trata de personas 30 mil hectáreas ya fueron destruidas en madre de dios 30 mil hectáreas para que tengan ustedes una idea es todo el valle de Ica agricultores aquí presentes imagínense el valle de Ica destruido por la minería ilegal lavado de dinero destruye el medio ambiente prostitución esclavización de menores los niños mueren en la minería ilegal el lago Titicaca contaminado por minería ilegal imagínense está sucediendo ahorita el Perú no debe ni puede esperar más tenemos que apoyar al gobierno estamos aquí para hacerlo y ese es nuestro compromiso me adelanté al compromiso apoyar la lucha frontal que el gobierno ha denunciado en contra de la minería ilegal propuestas concretas nos comprometemos a no tener ningún tipo de relación con minería ilegal a esto ya se están sumando contratistas mineros proveedores mineros socios estratégicos Ferreiros lo viene haciendo desde hace varios años es un claro ejemplo de ello apoyar el proceso de formalización de los mineros informales originarios de la zona siempre y cuando respeten la titularidad de los mineros formales hay muchas empresas que ya están ayudando a los mineros informales a formalizarse a los mineros ilegales perdón a legalizarse y colaborar hoy mañana y siempre con el gobierno en esta lucha frontal que ha iniciado estaremos ahí empecé diciendo que podemos y queremos hacer más reconocemos todo lo que se ha hecho por los mineros que nos acompañan más veteranos podemos lograr mucho mucho más hoy asumimos este compromiso no sólo como mineros sino sobre todo como peruanos dejo con ustedes ahora a la señora Eva Arias nuestra presidenta de la sociedad nacional de minería petróleo y energía muchas gracias muy buenos días amigos cadeístas yo no tuve la oportunidad no estuve en la primera versión de la cade pero tengo la sensación de que hoy en esta versión está presente el espíritu de Paracas del que tanto hemos hablado ayer pero sí hoy día tengo la oportunidad de compartir esta mañana dedicada a la industria minera y déjenme decirles que sí el espíritu minero está presente lo que quiero yo es ratificar el compromiso de nuestra industria de la industria minera para con el país quiero ratificar nuestro compromiso de seguir trabajando en poner en valor nuestros recursos naturales en buscar en buscar nuevos yacimientos desarrollarlos y ponerlos a disposición para el desarrollo de nuestro país pero ese compromiso no es el único nuestra industria también tiene un compromiso permanente con el desarrollo directo tanto a nivel del mar como estamos hoy día como más allá de 5 mil metros sobre el nivel del mar como muchas veces también estamos y ese compromiso por el desarrollo de nuestro país es permanente y dentro de eso hay varios aspectos y varias facetas un compromiso por ejemplo en seguir manteniendo la línea de modernidad que siempre tratamos en la que siempre tratamos de estar usando la última tecnología que tenemos a disposición esa es una de las características de nuestra industria la cual no queremos abandonar sino más bien ratificarnos en ese compromiso otro compromiso es el desarrollo no sólo de las regiones donde estamos de nuestras zonas aledañas que por supuesto tienen nuestra prioridad porque son nuestros vecinos más cercanos pero sino también con el desarrollo de todo el país y dentro de esta línea de acción no sólo los los datos estadísticos las cifras y los números sino también el lado humano donde nos comprometemos con el desarrollo de las personas como bien lo ha señalado Ernesto a través de la educación por ejemplo también a través del cuidado ambiental en el tema del agua y en otros temas más con la formalización no sólo deberíamos comprometernos como país con la formalización de la minería informal sino también con la formalización al 100% de nuestra economía el otro compromiso que quiero ratificar es el compromiso del trabajo conjunto ese trabajo que tenemos que hacer empresarios industrias estado la población en general el Perú entero todos tenemos que sumarnos a este esfuerzo por el desarrollo de nuestro país cada uno desde donde está desde donde puede contribuir pero debe ser un esfuerzo conjunto al cual ratifico para terminar el esfuerzo de nuestro sector por el país y esto lo digo con muchísimo orgullo de ser minera y orgullo de ser peruana muchas gracias se ha hablado mucho de la cartera de inversión en minería de 54 mil millones de dólares hoy incluso las cifras están por encima de esto se habla ahora de más de 57 mil millones de dólares cuando se habla de cifras tan grandes a veces es difícil perderse en las reales implicancias que puede tener estas cifras para el país que puede representar para el Perú si se concreta esta inversión de 54 mil millones de dólares empleo representarían representarían para el país 2.4 millones de empleos directos e indirectos adicionales es decir un incremento de casi 16% de la PEA ocupada en el país significaría duplicar las exportaciones del país pasar de 51 a 101 mil millones de dólares de exportaciones significaría generar 73 mil millones de dólares de PBI un incremento del 36% con respecto al PBI del año 2012 y significaría que el Estado podría recolectar 12 mil 300 millones de dólares adicionales en tributos un incremento de 30% con lo que recaudó el año 2012 y de nuevo para seguir precisando las cifras ¿qué significaría para el país que el Estado recaude 12 mil 300 millones de dólares en impuestos adicionales por año? Significaría que podría construir más de 4 mil kilómetros de carretera anuales además podría duplicar el programa nacional de alimentación escolar además podría duplicar el programa nacional de asistencia a los más pobres además de esto podría construir 65 hospitales en todo el país además podría aumentar en 100% el presupuesto nacional de justicia podría aumentar en 100% el presupuesto nacional de seguridad y podría aumentar en 100% el presupuesto nacional de educación básica hay quienes piensan que esta cartera de inversiones no se llegará a materializar nosotros somos mucho más optimistas y creemos que si se va a materializar y vamos a hacer todo lo posible porque así sea el país no puede dejar pasar esta gran oportunidad sumemos juntos todos nuestros esfuerzos para que esto sea una realidad el Perú se lo merece muchas gracias muchas gracias a José Miguel Morales a Ignacio Bustamante a Juan Luis Kruger Ernesto Valareso a Eva Arias por compartir no sólo su visión del sector sino sobre todo por el compromiso con el Perú compromiso que se traduce en acciones concretas por el medio ambiente por el desarrollo comunitario por el agua y por supuesto por la erradicación de la minería ilegal este flagelo que no solamente destruye el medio ambiente sino que corrompe absolutamente todo hasta el espíritu de las personas muchas gracias por estos compromisos los invitamos a una foto oficial a la señora a la señora Gracias por ver el video.